Pues amigas, amigos, reforzando la invitación que les hacía hace un momento de colocar motivos patrios en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestras oficinas, en nuestros vehículos, les ofrezco en este momento una imagen del Palacio Municipal de mi querido y lindo Pénjamo. Y chequenlo, qué hermoso, qué bonito, con motivos ya patrios y desde luego, aparte de nuestro grandioso y preciosísimo Lávaro Patrio, pues también miren, la iluminación muy ad hoc, en tonos verde, blanco y rojo, qué bonito, qué bonito. Septiembre, mes de la patria, amigas, amigos, vuelvo a reiterarles, hacerles la invitación a que pues también ustedes pues adornen, adornen las fachadas de sus hogares, sus vehículos, sus comercios, que no decaiga ese espíritu patrio. Y vean, vean, qué bonito se ve el Palacio Municipal, la Presidencia Municipal de Pénjamo, pues adornada, expofeso, para pues estas fiestas patrias, que hay que celebrarlas desde luego que sí, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros comercios, podemos hasta dar el grito, el tradicional grito de dolores, nosotros, nosotros mismos, no requerimos de grandes tumultos de personas, para honrar a nuestro Lávaro Patrio, para honrar nuestras fiestas patrias, para honrar el orgullo de ser mexicanos. Así las cosas, amigas, amigos, y qué bonito, bienvenido septiembre, bienvenido el mes de la patria, septiembre.